Si pensaste que no harías todo, prepárate, porque ahora en el 2023, venimos con más fuerza. Yo, Néstor G, me complace presentarles a... ¡Manda Display! Dame un besito en la boquita, dame un besito en la miocita, dame un besito que te quiero, dame un besito. Desde el día en que te vi, suspiré y me desmayé, a un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no la pude aguantar. Y empalaga tu susurro, que me llevas del infierno, tu cintura mi estremece y el delirio que se siente cuando estás cerca de mí. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Dame un besito en la boquita, dame un besito en la miocita, dame un besito que te quiero, dame un besito. Dame un besito a mi cielo, dame un besito con ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito. Me llevaste hasta tu casa, desnudamos las miradas, labios, labios, labios se juntaron, se movieron, se mimaron, no llegó el amanecer, no llegó el amanecer. Y en tu cama desperté, suspiré y me desmayé, a un muñeco me enfrentaba tan profunda, su mirada ya no la pude aguantar. Bésame suavemente, solo te quiero sentir, solo te quiero sentir. Dame un besito en la boquita, dame un besito en la miocita, dame un besito que te quiero, dame un besito. Dame un besito a mi cielo, dame un besito con ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito. Está mezclando, DJ José, desde Payaguan, Estado Anzuate, es un dúo con DJ Alfonso Lurro, el insuperable. Dame un besito en la boquita, dame un besito en la miocita, dame un besito que te quiero, dame un besito. Dame un besito a mi cielo, dame un besito con ti muero, dame un besito tranquilito, dame un besito. Tranquilito, ay, ay, un besito, ui, 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 tranquilito, ay, ay, un besito, ui, ui, sabrosito. Manda, display, la que no juega, la que no juega. Con temas musicales que nos hacen revivir granos momentos. Me voy al sur, a un lejano pueblo, donde un día se fue, el amor de mis sueños. Juro volveré de las tierras del fuego, hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo. Hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo. Memes Mix, tu página minitequera, tu página minitequera. Producciones, José Guillén. Producciones Gendy Mar, la original. Producciones Richard Coa. Producciones Gustavo Music. Star Music. Juro volveré de las tierras del fuego, hace tiempo marchó, solo tengo el recuerdo. Yo perdiré en la nave del amor, atravesando fronteras, porque yo sé que me esperas. Manda, display, la que no juega, la que no juega. Oye, cuando te doy contigo el cine. Oye, nunca de tu mano te olvidé. Oye, nunca de tu mano te olvidé. Oye, nunca de tu mano te olvidé. Oye, no me gustas mucho ni te cuento. Pasa, 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 pasa. Mira, todo por tu amor me alcanzaré. Oye, las estrellas son como las rosas. ¿Qué quieres decir? Caprichosa, validosa. Caprichosa, orgullosa. Siempre te ad вес de ti, todo. Te son floors be thou Hope . Caprichosa, validosa. Caprichosa, orgullosa. Para mí la rosa La preciosa del jardín Ok, rumberos, llegó lo bueno Porque el moreno te trae mucho sabor Manda Displén Oye, me gustas mucho ni te cuento Oye, todo por tu amor lo alcanzaré Mira, las estrellas son como las rosas Venga, ya tengas con que hacer así Caprichosa, vanidosa Caprichosa y orgullosa Siempre está diciendo a todos Que es un poco para ti Caprichosa, vanidosa Caprichosa y orgullosa Para mí la rosa No se pasa del jardín Manda Displén A mí los momentos en que pienso que te pierdo No puedo dejar de extrañar Tu piel, tus besos Aquellas noches maravillosas Y ya no sé qué más hacer por ti Por este sueño de amor Quisiera saber Qué pasó en tu corazón Dime si en ti ya no estoy No siento más tu calor Extraño en mi piel Tu boca llena de miel Tu boca llena de miel Que mi pasión despertó Esa que mi alma embriagó Sueño de amor Envuelto en luna y canción Me hizo sentir ilusión Si ya no está junto a mí DJs José Desde Barriaguán Estado en Suate En dúo con DJ Alfonso Lugo El insuperable Manda Display Display Noche sin ti Ya no me dejan soñar No sé si puedo lograr Olvidar Manda Display La que no juega La que no juega Y te vas Y te vas Y te vas Lejos de mí Y no sé Cómo puedo estar Sin ti Y ese amor Que yo siempre Te ofrecí Y algo más Morirá Dentro de mí Y aquellas noches En mi lecho Junto a ti Y mis caricios Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el recibir De mis brazos Siempre a ti Y te vas 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 Amor Lejos de aquí Y jamás Yo sabré Que fue de ti Tú tal vez Tú tal vez Nunca pienses Más en mí En mi amor Y en todo Lo que te di Y aquellas noches En mi lecho Tú tal vez Y mis cariños Y los besos Que te di Y aquellas lágrimas De amor Que te ofrecí Y el recibir Entre mis brazos Siempre a ti Y te vas Y te vas Te vas Amor Y te vas Más en mí 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 No hubo tiempo Cuando la rapa es mi piel No hubo tiempo De apagar la luz Y tu cuerpo Me sabe a mi piel El sudor que hay en tu espalda Me venena y me da ganas De comerte de una vez No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo De apagar la luz Cuando te miro Cuando yo siento un suspiro Cuando te metas Y te llamo Me no voy a dejar pensar Pero el amor puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar Amor Se me va a bajar la luz No hay que decir Que me quieres Cuando yo siento un suspiro Cuando te dejas mi piel Te juro que vamos a estar ya Ya mi cuerpo no lo aguanta más Tus caritas y vergüenzas que derriten a mi ser Solo suspiro por ti Luego el tiempo va a apagar la luz Y tu cuerpo me sabe a alguien El sol toque ahí en tu espalda Me, 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 me da ganas de comerte de una vez No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar No hubo tiempo de apagar la luz Cuando te miro, cuando yo siento un suspiro Cuando me metas mi piel No vamos a pasar, nuestra muerte puede acabar Cuando yo siento un suspiro Cuando te quiero abrazar Amame, me, 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 Amame, pero apagar la luz, yo ya tengo lo que quieres tú Manda, display, display Si, claro que estoy llorando Si acaso verás que hiciera una fiesta como despedida Aún lo que te vas, estoy usando mi vida Y al irte de dormir, te prometo pedirle a Dios que te bendiga Oh, no podré querido narte A pesar que te amo, todavía no me obligas a odiarte No te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y cante tú que voy a pincarme Vas a besar el suelo, por Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarán por besos mis labios Que lograrán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando venga llorando Me voy a borrar desde el verte arrastrando Te arrepentirás de haberme conocido Porque hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy te mereces por abandonarme Es que al volverte mande a llorar otra parte Si, claro que estoy llorando Es que te has esperado que hiciera una fiesta como despedida Aplaudir que te vas, estoy usando mi vida Peleire que me vaya corriendo Pedirle a Dios que te bendiga No, no podré perdonarte A pesar que te amo, con toda mi alma me obligas a odiarte Hoy te ríes de mí, no te duele dejarme Pero vas a volverme a buscar y te atento que voy a vengar Más tarde en el suelo, Dios te lo juro Tendrás a pedirme perdón y no dudo Que me indicarán por besos mis labios Que lograrán que la toquen mis manos Sé que voy a gozar cuando venga llorando Me voy a borrar desde el verte arrastrando Te arrepentí hasta haberme conocido Hoy me declaro tu peor enemigo Y lo que hoy no mereces por abandonarte Es que al volverte mande a llorar otra parte Manda Display Amor a Dios, yo ya me voy Pronto me voy de aquí Amor a Dios, yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Ahogado en mis penas me voy No puedo con este dolor Botado en mi lecho lloré Tú bien sabes cuánto te amé Amor a Dios, yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Amor a Dios, yo ya me voy Muy pronto me voy de aquí Ahogado en mis penas me voy Amor a Dios, yo ya me voy de aquí No puedo con este dolor No puedo con este dolor Bocado en mi lecho lloré Tú bien sabes cuánto te amé Amor a Dios, yo ya me voy de aquí Junto a tu corazón Manda Yo conocí el amor Sin pensar me enamoré de un corazón Que se burló de mí Que se burló de mí Al final junto a tu corazón Yo me atreví a soñar Y a buscar entre tus besos la pasión Que siempre quise hallar Que murió junto a tu corazón Siempre junto a ti Mi vida Junto a tu corazón Yo entregué mi amor Para que si lo mejor de mí te di Y la ilusión perdí Junto a ti Junto a tu corazón Sé ya está mi razón De vivir y al recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir Morir por ti Es mejor que vivir sin ti Mamita Mamba Display La que no juega La que no juega Y a recordarte Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir con tu recuerdo Cada noche, cada día Cada instante de mi vida Sin tus besos de agonía Yo quiero morir junto a tu corazón Mamba Mamba Display 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 Mamba El amor El amor El amor que yo te daba Se acabó Ya el amor El amor El amor se me murió El amor Ya no existe entre los dos Quiero que yo no existe entre los dos Quiero que sepas que yo soy joven Todavía Y que no puedo un nuevo amor conquistar Quiero que sepas que yo soy joven Todavía Y que no puedo un nuevo amor conquistar Mamba Display Tú eres la bellecina que cura mi mal Tú eres la fragancia sabor especial La magia que enloquece y estremece mi andar Solo tú me haces soñar Tú eres el reflejo de una estrella fugaz La llama que me quema y no lo puedo evitar La pasión rompa que en dulce a mi boca Y te quiero besar Quince primaveras Tienes tú un dolor No sé si eres niña o mujer La ternura te envuelve Un manto de papel Creo que de ti Me enamoré Música Música Tú eres la bellecina que cura mi mal Tú eres la fragancia sabor especial La magia que enloquece y estremece mi andar Solo tú me haces soñar Tú eres el reflejo de una estrella fugaz La llama que me quema y no lo puedo evitar La pasión rompa que en dulce a mi boca Y te quiero besar Y te quiero besar Quince primaveras Tienes tú un dolor No sé si eres niña o mujer La ternura te envuelve La ternura te envuelve La ternura te envuelve El dolor y el llanto Yo solo sé que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Si te llamo Si te llamo No respondes Y te busco Y te escondes Dame la paz Que le robas Y a mi alma Dame amor Muero lentamente Si no estás Sé que te han dicho Que no soy el mismo Mi alegría se ha tornado en vela De aquel que conociste No queda ni la sombra Yo solo sé Que si no estás conmigo Para mí la vida no es la misma Nada tiene importancia Todo es tan diferente Ni te llamo No respondes Ni te busco Ni te escondes Dame la paz Que le robas De a mi alma Dame amor Muero lentamente Si no estás Manda Display La que no juega La que no juega Nuestro amor Tan solo fue Un falso sueño Que nuestro amor Solo quedó Tristes recuerdos Aunque yo era tu vida Y tú me adentro Hubo tantas sentidas Que destruyeron Nunca, nunca, nunca Tengo de olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás Nunca, nunca, nunca Tengo de olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás DJ José El más completo de Oriente DJ Alfonso Lugro El insuperable Sé que he partido lejos Para olvidarme Pero yo te dejaré Pero yo te dejaré En mis recuerdos Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás Nunca, nunca, nunca Te podré olvidar Aunque te encuentres lejos En mi vivirás Mamba Mamba Display 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 Display